A ver si le puedo hacer igual. Espera aquí, ¿sí? Ah, estaba preprogramado este pedazo para que hiciera esto. Ok. Otro cómic. Ahora, libro 6, ok. Hubiera estado súper genial que hayan hecho minicómics para leerlos ahí dentro del juego, ¿no? Otro cómic. Atrapo alcohol. Vámonos, Eli, vámonos. Cuando lo que haga así es vámonos. Otro candadot. Ay, güey. Qué bueno que no iba corriendo. Tenemos que salir, encontrar ese puente. Solo dime a dónde ir. Odio esta basura. Casi no he usado el rifle. No es que me haya hecho mucha falta. Ok. Tal vez tengan ya dos insta-kill esas cosas cuando las mejore. Estas... Estatúas tan chidas. Esa puerta parece una salida. Ey, ¿ves la manera de subir allí? No. Siento como que dejé algo acá. Voy a revisar esta zona. Aparte de la obviedad. No, todo bien. Un montón de pianos trataron de tapear las ventanas con todo lo que tenían a la mano. Barricadas, improvisadas. Me imagino que tanto les habrá durado todo esto en contra de una... Horda de infectados. Quizá podamos pasar con esto. Bien. Maldita sea, esto es muy pesado. Ey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Eli. ¡Empuja! ¡Sí! ¡Empuja con fuerza! Oh, ruido. Ruido nunca es bueno. Vamos. Aunque con el eco y hablando en pos alta, si no ha venido nada. Ya más da un poco más de ruido. Ya vieron, tienen una sesión de fotos de playa y qué carajos. Ah, las mesas que olvide bien. Ahá, ítems. Ahá, ítems. Ahá, ítems. No, no. No, no. En el Deste te has ido. No. Que no te van a ganar. No me voy a ganar de fuerte. No. No, no, no. No me voy a ganar. No, no. No, no, no. No, no. ¡Oh, mierda! Ven, mantente abajo. ¿Otra zona de combate o esquivar? Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. Mira, ¿crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes, pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes, era él o yo. No había opción. De nada. El idiota debería haberlo sabido. Si vas a robar, asegúrate de que podrás salirte con la tuya. ¿Cierto? Yo hubiera... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira pronto. ¡Hijo de perra! Yo no les iba a dar tiempo de explicar. Estaban todos juntos. ¡Dispársense! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! Creo que ahorita es buen momento para... ¡Sepárense! ¡Oh, diablos! ¡Me arco! ¡Revisen por allí! ¿Dónde diablos? ¡Atrápenlo! ¡Oh, diablos! ¡Están muertos, hija! ¡No seas mi chica! ¡Así me gusta! ¡Allí! ¡Arderás, idiota! ¡Allí está! ¡Rodelo! ¡Arderás, idiota! ¡Bien hecho, amiga! ¡Luz mío! Ya estaban los dos juntos, casi. ¡Vas a arder! ¡Atención! ¡Tiene una maldita arma! ¡Ah, rayos! Estúpida ya no es buena con las esquinas, ¿verdad? ¡Cúbreme! ¡Estoy avanzando! ¡Oh, diablos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, carajo! Quise cambiar rápido a la escopeta y dije, no, ¡cúrate! Y no, hubiera seguido mejor avanzando a la siguiente área. Bueno, mi plan original era usar un poco de sigilo, nomás que no pude hacer el cambio. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¿Aquí los hubiera emboscado? ¡Cuando me mataron hace rato!